¡Nepe, nepe! ¿Qué pasó? ¡Ve acá! ¿Qué es eso que tú tienes? ¿El qué? ¡Tú ves! ¡Tú ves, pillé! ¡Por eso es que yo me quillo! Ya, hombre, nepe, que contigo no se puede jugar. Que de una vez te pones de pesado ahí. ¡No, compadre! ¡Lo que pasa es, bebé! ¡Que tú tienes un juego de soroso! ¡Mira, conmigo no lo abuses! Mira, está bien ya, nepe. Yo no voy a jugar contigo. Pero toma, hazme el favor, mira y cómprame una funda de pan con esos 100 pesos. ¡Ok! Mira, pero eso es de una vez que tú me lo vayas a comprar. Que te voy a esperar aquí. ¡Sí, está bien, compadre! Yo voy a ir de una vez, espérame aquí. ¡Ay, tú verás! ¿El qué, compadre? ¡No, no, no, no! Que me vaya a comprar la funda de pan. Tengo hambre, te voy a esperar aquí. Tranquilo, dale. ¡Ok! ¡Dese para irme! ¡Vale, tú! ¡Tú verás, Lio! Yo voy a ver qué él va a hacer cuando él se busque ese dinero y no lo encuentre para comprar esa funda de pan. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, bobo, pero feo! Y no me voy a quedar frisado, ¿no? ¡Ala, mira! Yo voy a poner este juguito aquí en el sol. Y yo no quiero que tú le vayas a poner la mano. No, mami. Así mismo. Ya tú sabes, no le ponga la mano, que eso es para yo hacer un remedio. Está bien. Está bien. Entonces vete a jugar para allá, que yo voy a hacer algo. Ok, mami. No, porque PJ cree que yo ahora soy su delivery, que él me tiene que estar mandando a mí, ha mandado porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la ropa se comió a los cuartos! ¡Ay, la ropa se comió a los cuartos de PJ! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tú vas a ver lo que PJ me va a hacer ahora! ¡Esta ropa se la comió! ¡Ay, se la comió a los cuartos! ¡Dios mío! ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¡Ay, pero mira! ¡Mira ese juguito ahí! Ay, yo lo que voy a hacer es que me voy a beber ese juguito para yo relajarme, para verlo, no, porque yo puse esos cuajitos, ay Dios mío, pero ese juguito seguro de estar ahí, no necesito, ay no, después me voy a beber, no, yo lo que voy a hacer es que lo voy a ir cogiendo contigo hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame lo que viene! pero ven acá y para dónde habrá cogido ese muchacho lo he buscado por toda la parte y no lo veo porque yo lo mandé para el colmado fue a comprarme una funda de pan y yo no lo ve ahí bueno él de igual manera algún día va a llegar a mi casa algún día no en cualquier rato va a llegar cuando él se dé cuenta que él no tiene el dinero en el bolsillo sino que se dio cuenta ya pero para su tab mira amiguita lo que te voy a decir será mejor que te vaya de ahí ahora mismo porque si te hubiese dado un cocotazo que te hago crecer que no me apure a tu me está amenazando a mi novia que no me apure a mi mamá mira amiguito pero te pero te las cosas no sean así para acá vamos a hablar que te lo va a decir tu mamá que es que tú que tú cogiste el jugo pero bueno yo voy a coger para el mismo lugar donde yo estaba porque cuando viene a ver el coge para allá y no me encuentra entonces ahí sí el problema yo me voy a parar allá y voy a esperar que él venga para ver con qué cuento él me va a venir de que se perdieron lo cual qué suerte que se fue qué bueno que tú sabes que a la cosa ajena no se le pone la mano y yo quiero saber que tú hacía con el pote en la mano yo quiero saber yo quiero que tú me dé una explicación de por qué tú tenía el pote en la mano porque tú muy bien lo dijiste a la cosa ajena no se le pone la mano está bien está bien yo te voy a decir escúchame escúchame caeme atrás que yo tengo la respuesta ay dios mío pero este niño si es tremendo yo nada más hubiera querido que él se hubiera dado un trago de ese jugo que yo tengo ahí porque es un remedio que yo estoy preparando para el estreñimiento que la nalga se le iba a pelar de la caga que le iba a dar diach y es que no piensa llegar aquí a mí que él se dio cuenta que él no tiene esos cuartos con él y por eso él no ha llegado aquí pero yo voy a tener que salir a buscarlo de nuevo porque me da la sospecha de que él no tiene ese dinero yo voy a llegar a buscarlo a ver que él me va a decir a mí me va a buscar el contágeno porque está detrás mío eso no lo que pasa es que también tengo otro lío con compilés ay dios mío qué maldito problema yo me metí hoy eso que él no sabe que yo no te me haga el soldo si tú no quiere que te limpio un oído de una pedra ay dios mío el pinche y me va a matar porque yo no tengo su cuarto aquí pero tú verás lo que lo voy a decir ahora nepe yo te mandé a comprar una funda de pan hace rato donde está y por qué carajo tú no me ha traído esa funda de pan si yo la estoy esperando compadre mira lo que pasa fue que yo fui a barrio calmado que había por ahí pero tranquilo que yo estoy haciendo la diligencia para allá otro entonces es que tú ha ido a barrio colmado y está encerrado y no será que tú te habrá comido los 100 pesos y no me ha traído los ay mi madre en pj cree que yo le cogí esa cual está bien pero déjame ver porque a ti yo no te creo ahora sí este tipo me puso frío de que que le deje venir los cuartos como que si yo lo tengo yo no tengo nada que hago ahora ay dios ven compadre mira confía en mí confía en mí que ese cuarto está ahí que yo tengo una funda de pan ahí se me había olvidado mi cuarto que ya yo no quiero que me la dime tú crees que eres tigre porque te embalaste el bolsillo se te comió los cuartos y el ojo que tú estás la verdad compadre el bolsillo se la comió cuando yo no estaba ahí buscando ya no estaba ahí oye nepe mira los 100 pesos a ti se te cayeron cuando tú iba para el colmado deja de hablar mentira que los niños no hablan mentira oíste a ti se te habían caído cuando tú te fuiste a entonces yo soy un pariguayo tú no eres ningún pariguayo pero eres un mentiroso y la persona no se imponen a decir mentira no 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 yo a ti no te voy a dar golpe pero porque tú dices que yo tengo que pero no hay ningún problema ven echa para acá mira vamos a evitar los problemas además capaz de caerías de 100 pesos y tú lo tienes y tú me diste un guamazo para un guamazo y yo me voy a quedar con mi guamazo porque fui yo el del problema cuídate con eso amigo olvídate de los problemas me perdiste un salón el diablo